Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristes, ya me encontré con la desconfianza, ya me encontré con la desconfianza, fuiste mi vida, un vencimiento, que toda mi alma me reveló, y una mañana de frío y infierno, entre mis brazos me amaba tu reloj, y me hagan oír sin tu cariño, dile al amor que venga ya, ya me hagan cargados y tu nombre mata, querida linda, la misma muerte que ha de alcanzar. Yo quería el vino donde tú me quieras, hoy de estos rayos no pate ni con él. Y en cada copa mío, y en cada cara mío, y aunque te pienso y quiero, pero no puedo resaltar conmigo. Tú vienes morir aunque no te pierdas, tú vienes morir fijando en ti. Hay muerte y nada, porque no vienes a los dos de Camaquí. Porque si salgamos en este camino, aquí a la muerte me llevará. ¡Adiós, adiós, adiós! Es un pecancio al estilo de cualquier violeta, para recordar a aquella cante tan hermosa que te conoce. ¡Adiós, adiós! 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 que te vuelves de amor, y que tu alma, este café, que lleva mucho dolor. Pero como que han dicho, que no escuchas esta clase de música, siempre digo a ustedes que la música es peca, peca de planeta, que en mis letras no hay ninguna masana. Así es que resisto, usa tu libre al ladrillo, y no dejes que te viren como una finca. Agarra a tu propio destino, y enfrentate a la vida, que la vida no es tan dura cuando hay amor. Y no sigas pensando en vengarte con el penal apellido, y aquellos que te engañaron, a estos deben pedir, para hacerles pagar lo que te hicieron. Yo solo pedí un pedazo de pan de amor, y tu me apopeteaste al corazón, y alguien que te le da un poco de cariño, apopetea al que se lo ha dado, y sin embargo, un desastregado, lo que consiente del amor. Ya sienta corponista, que no te digan lo que tienes que hacer, porque el regalo más grande que el señor te regaló, este libre al ladrillo, y se lo están quitando. Palabras de honor de Dios. Gracias por ver el video.